David Marín, originario de Andalucía, tú estás interpretando el papel de Gonzalo Guerrero. Eso es. ¿Cómo fue que llega a ti este proyecto de Gonzalo Guerrero? Pues de repente recibo una llamada de un amigo productor y me comunica que estaba interesado en mi participación en el proyecto y al cabo de un par de semanas ya me confirman el proyecto y por lo tanto ya empiezo a investigar a fondo la figura del gran Gonzalo Guerrero. Figura desconocida en España, pero muy querida aquí en México. Y concretamente en Quintana Roo, por supuesto. Eso es. Oye, ¿pero tú sabías algo de Gonzalo Guerrero, David? No, yo antes de que llegara el proyecto a mis manos no sabía nada de Gonzalo Guerrero. Nada. De hecho me costó mucho encontrar libros sobre la historia de Gonzalo Guerrero era. En Madrid, que es la ciudad en la que vivo. Pero cuando encontré el libro de Eugenio Aguirre y el libro sobre caminar hacia el sol... Ajá, de Mateo Sagasta. Eso es, la verdad es que me llevaron de viaje hacia la vida de Gonzalo. ¿Y qué te parece la vida de Gonzalo Guerrero a ti, David? Fue una vida muy dura, tanto en España como acá en México, pero fue una vida muy disfrutada, una vida con mucho amor. Sobre todo desde su llegada aquí a tierras mexicanas. Amor por la libertad, amor por la tierra, amor por el otro, por el diferente, por la naturaleza. Amor por una mujer, por unos niños. Amor a la libertad, amor a la vida. ¿Te podría decir que te identificas con Gonzalo Guerrero? Totalmente. ¿Sí? He sido Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, ¿qué significa ahora que ya lo conoces y que inclusive lo has interpretado? ¿Qué significa para ti ahora? Me ha dado muchísimo. Tengo dado la oportunidad de conocer a gente muy padre, me ha dado la oportunidad de conocer a lugares preciosos. Y realmente me ha dado mucho más él a mí que yo a él. Así que espero devolverle con el tiempo todo lo que me ha dado mi amigo Gonzalo. ¿Tú te enamorarías de una mexicana? Sí, claro, ¿por qué no? Sí, él se pone a placer. De una malla, como Gonzalo, ¿no? De una malla, de una malla, sí. Finalmente, pues mujeres son mujeres, ¿no? Las mujeres son mujeres. Aquí y allá, ¿no? Eso siempre. Y bueno, ahora en un mundo globalizado, Gonzalo Guerrero, quizás el naufragio se daría a través de la internet, ¿no? El naufragio actual, ¿no? El naufragio actual, sí. Este mundo de encontrarse unos a otros ya es a través de Facebook, ¿no? Facebook y el Twitter. Y el Twitter. Sí, sí, sí. Ahora te presentar el naufragio. Pero sería que de repente se va la luz en tu casa y te quedas a dos velas, sin saber dónde era la mujer con la que estabas chateando. Exactamente. Ahí sería el naufragio. Eso sería el naufragio para un hombre actual. Muchísimas gracias, David. A ti. Gracias. Me encanta. Hasta luego.